Hola hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a tejer a este oso panda enamorado que mide aproximadamente 15 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son un crochet número 2, aguja gruesa, aguja delgada, para este hilo para coser, para eso vamos a utilizar la aguja delgada, alfileres, marcador, tijera, alambre inoxidable más o menos de 12 centímetros para sostener el corazón y este alicate para manipular el alambre. Los hilos que vamos a utilizar son en estos tres colores, negro, blanco, rojo. Vamos a utilizar fibra sintética de relleno y ojos de seguridad de 8 milímetros. En caso de salirles el osito panda más grande, tendrían que utilizar ojos de seguridad igual más grande. Tomar en cuenta esto, por favor. Haremos al oso panda y vamos a empezar por los pies. Haremos una cadena de seguro y haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haremos la primera vuelta. En la segunda cadena vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos bajos en un solo punto. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora en el último punto haremos 4 puntos bajos en un solo punto. A este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta en total vamos a tener 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Haremos 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haremos 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 0, 3, 4. Haremos 4 aumentos. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3. Haremos 4 aumentos seguidos. wrappedo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4. 1, 2 y 3. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos por 3 veces, un punto bajo, un aumento. Ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Aquí ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta vamos a tener en total 28 puntos bajos. Ahora vamos a tejer hasta aquí puntos bajos. Listo. Ahora vamos a tejer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a tejer en la hebra de adentro. Ponemos el marcador y tejemos los 28 puntos bajos en la hebra de adentro. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Cada vuelta que terminen siempre van a hacer sacar el marcador, hacer un punto bajo y volver a poner el marcador para que nuestro tejido vaya recto y no se recorra hacia el lado derecho. Seguimos. Ahora, estos 28 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 5 a la vuelta 7. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. Y para hacer la vuelta 9 lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y nuestro tejido tiene que estar ahí. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. Ahora vamos a hacer una disminución. 1 punto bajo por 4 veces. Aquí hicimos la disminución, la última disminución. Entonces vamos a terminar con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, y 9. ¿Dónde está el marcador? Con eso sería 9. Ponemos el marcador. Aquí, al final de la vuelta, nos van a quedar 24 puntos bajos porque disminuimos adelante 4 puntos. Ahora empezamos la vuelta 9. En la vuelta 9 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Haremos 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, sacamos el marcador. Donde está el marcador, contamos, y 6. Ponemos otra vez el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Antes de hacer la vuelta 10, vamos a cortar una plantilla que es de plástico. Yo uso estos que se utiliza para forrar. Yo corté estas plantillas aquí para que la base sea plano. Entonces, cortamos. Yo hice dos porque mis plantillas son muy flexibles. Entonces, para que sea más duro, lo voy a poner dos. Acomodamos bien. Ahora vamos a hacer la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Haremos 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Donde está el marcador. En ese punto va a ser el punto 5. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 11. La vuelta 11 vamos a hacer esos 14 puntos bajos. La vuelta 12 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. 1, 2, 3, 4, y 5. Haremos 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Haremos 2 puntos bajos. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 13 haremos esos 18 puntos bajos. Rellenamos. Vamos a rellenar bien para que se forme la patita. Haremos la vuelta 14. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos 3 puntos bajos. Un aumento por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 22 puntos bajos. La vuelta 15 haremos los 22 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 16. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Haremos 4 puntos bajos. Un aumento por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 26 puntos bajos. Hasta la vuelta 16 van a hacer las patitas. Ahora lo que vamos a hacer es la unión. Y vamos a doblar así. Ahí y también este otro lado. Doblamos de la mitad. Hasta aquí vamos a tejer puntos bajos. Marcamos. Ahora, una vez que hemos tejido hasta aquí, vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Vamos a unir con el otro lado justo aquí. Con un punto bajo. Ahí. Haremos un punto bajo más y vamos a poner ahí el marcador. Ahí. Como se dan cuenta, la unión lo hicimos por la parte de atrás, para que los acabados vayan en la parte de atrás. Ahora, vamos a tejer toda la vuelta de la pierna. Que son los 26 puntos bajos. Esta sería la vuelta 17. En la parte de adelante, donde están las 2 cadenas, vamos a hacer 2 aumentos. Seguidos. Seguidos. Primer aumento y... Segundo aumento. Ahora, seguimos tejiendo la otra pierna. Que serían los 26 puntos bajos. Ahora, en la parte de atrás, igual en estas 2 cadenas, vamos a hacer 2 aumentos. Ya hicimos los 2 aumentos. Sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. En total, en esta vuelta, nos van a quedar 60 puntos bajos. Cada pierna tiene 26 puntos bajos. Y en las 2 cadenas que hicimos, adelante aumentamos 2. Y en la parte de atrás, igual aumentamos 2. En total, serían 8. Solo en las cadenas. Sumado todo, nos da 60. Ahora, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Aseguramos las 2 hebras y vamos a tejer alrededor los 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas, cortamos, cortamos, cortamos y seguimos tejiendo. Esta que hicimos, el cambio de color, es la vuelta 18. Y vamos a hacer 8 vueltas en color blanco. Sería de la vuelta 18 a la vuelta 25. Cada vuelta de 60 puntos bajos. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Si les varía con un punto o les falta un punto, no cambia el tejido. No varía. Haremos la vuelta 26. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Haremos 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora, vamos a hacer 3 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 27 a la vuelta 29. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Haremos la vuelta 30. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante. Y disminuimos. Haremos 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Disminuimos 6 veces en toda la vuelta. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. La vuelta 31 haremos los 48 puntos bajos. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Vamos a hacer la vuelta 32. En la vuelta 32 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Haremos 5 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. La vuelta 33 haremos esos 42 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. La vuelta 34 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Haremos toda la vuelta 4 puntos bajos, una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 36 puntos bajos cada vuelta. Sacamos el marcador. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. La vuelta 37 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante y disminuimos. Hacemos toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Rellenamos. La vuelta 38 haremos los 30 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. Haremos la vuelta 39. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. 1, 2, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 41 vamos a hacer 1 punto bajo, una disminución. 1, 2, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Y esta sería la última vuelta. Dejamos hilo para coser. y rellenamos un poco más haremos la cola vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos punto de seguro 1 2 3 4 5 6 jalamos unimos con un punto deslizado ahí la primera vuelta haremos aumento en todos los puntos nos van a quedar 12 puntos bajos haremos 4 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta y esa sería la cola haremos la mano vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos punto de seguro 1 1 2 3 4 5 5 y 6, jalamos, unimos con un punto deslizado, ahora haremos la primera vuelta, la primera vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos, y nos van a quedar 12 puntos bajos, la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador, y haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento, haremos 4 puntos bajos, un aumento, y nos van a quedar 14 puntos bajos, haremos 10 vueltas de 14 puntos bajos cada vuelta, y eso sería la mano, aquí ya hicimos la mano, vamos a dejar hilo para coser, y aquí vamos a rellenar bien, pero aquí no mucho, poco, vamos a hacer 2 de estas, haremos las orejas del panda, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, jalamos, unimos con un punto deslizado, ahí, la primera vuelta haremos aumento en todos los puntos, nos van a quedar 12 puntos bajos, ponemos el marcador, y haremos la vuelta 2, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un aumento, un aumento, haremos toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos, la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos, haremos 4 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, y esa sería la oreja, dejamos hilo para coser, y haremos 2 de estas orejitas, las orejas. observa, y la investe, Gracias.